Fotografía de fotón y grafos o que es igual a escribir con luz. Hoy abordaremos uno de los elementos más importantes a la hora de realizar una fotografía y conocerlos llevará tus imágenes al siguiente nivel. Esto es Fotocatlan. Comenzamos. Cuando se es consciente de todo o de la gran mayoría de elementos que participan en la construcción de una fotografía, podremos resolver el mayor número de situaciones a las que nos enfrentemos. Como fotógrafos, la luz se convierte en nuestra materia prima. Una fotografía está compuesta por tres canales, uno rojo, uno verde y un azul, el famoso sistema aditivo o colores luz. En resumen, al sumar estos tres canales obtenemos luz. Para poderlo ver más a detalle en este ejemplo, llevamos la fotografía a blanco y negro o luces y sombras, es decir, ahora podemos ver píxeles oscuros, luego más claros, más claros y más claros. Ahora que ya sabemos que una fotografía se compone de luz o de variaciones de luz y sombras, tengo que averiguar cómo se comporta esa luz y las características que tiene, además de averiguar cuáles son las fuentes de las que nos podemos valer y cómo usarlas de la mejor manera. Comenzamos con las propiedades de la luz. Dentro de las principales propiedades, algunas de las más importantes son temperatura, calidad, cantidad y dirección. Comenzamos con la temperatura de color y esta la vamos a identificar con la tonalidad de la luminosidad de la fotografía y este puede ir de los rojos naranjas, pasar por los blancos o llegar a los tonos azules o lo que coloquialmente conocemos como una fotografía cálida o una fotografía fría. Otra forma de identificarla es por su temperatura, la cual la mediremos en grados kelvin, teniendo como referencia los 5500 como luz blanca o luz de día. Pasamos ahora a la calidad de la luz y esta la vamos a diferenciar entre luz suave y luz dura. La luz dura por lo regular es la luz directa al objeto o modelo a fotografiar y se genera un alto contraste entre las luces y sombras proyectadas. En cambio, la luz suave nos regala un degradado más o menos sutil entre las luces y las sombras proyectadas. También puede que la encontremos como luz difusa y esto es porque existen modificadores o difusores que al filtrar la luz la vuelven cada vez más suave. Ahora, en cuanto a la cantidad o intensidad de luz depende de diferentes cosas. Por ejemplo, la proximidad del objeto o modelo a fotografiar a la fuente de luz o la potencia de destello si estamos hablando de un flash. También podemos tener en cuenta los puntos de luz. Por ejemplo, 5 velas iluminan más que una sola vela. Y por último, la dirección. En cuestiones avanzadas podríamos hablar de esquemas de iluminación a 1, 2, 3 o más puntos de luz. Que es una luz principal, una luz de relleno, una luz de recorte, una luz de fondo, que es un loop, un esquema de mariposa, un contraluz, un rembrandt, un clamshell, etc. Sin embargo, en cuanto a dirección nos limitaremos al punto desde donde proviene la luz. Y esta puede ser frontal, puede ser a 45 grados, puede ser lateral, puede ser cenital. En fin, aquí es invitarlos a que tomen una lámpara e iluminen desde diferentes puntos para que puedan familiarizarse con los efectos que provoca la luz. Ahora, en cuanto a las fuentes de luz, las dividiremos en 3 grupos. Luz natural, luz artificial y luz disponible. La luz natural es probablemente a la que nos enfrentamos primero. Y esta luz natural no es más que la luz del sol. Si hacemos un pequeño repaso, podremos ver que esta luz cuenta con todas las propiedades de rosadas anteriormente. Por las mañanas podemos tener un cielo pintado de colores magentas y por las tardes, en la puesta de sol, tener colores naranjas. En cuanto a la calidad, si la luz del sol es directa, tendremos una luz dura. Pero si encontramos nubes, tendremos una luz suave ya que estas funcionan como un gran difusor. En cuanto a la cantidad, dependerá de la hora, al igual que la dirección, debido al movimiento de rotación de la Tierra. Tener en cuenta todos estos factores nos puede dar fotos increíbles. Hay fotógrafos que se especializan en fotografías de paisaje y estos tienen en cuenta la estación del año, día y hora exacta para tener una luz favorable y poder construir su imagen. Cuando hablamos de luz artificial, estamos hablando de una luz diseñada específicamente para lograr una imagen. Y esta puede ser de luz continua, como la que tenemos para iluminar el canal, o luz de flash, la cual emite un destello a la hora de tomar una fotografía. Este tipo de luz también cuenta con las diferentes propiedades anteriormente mencionadas y las lograremos con diferentes modificadores. Por ejemplo, para la temperatura, dependerá del tipo de bombilla que estemos ocupando, si esta es incandescente o fluorescente, o rebotando la luz en diferentes superficies. Por ejemplo, una superficie plateada si queremos luz fría o una superficie dorada si queremos luz cálida. La cantidad con la proximidad del objeto a la luz o la potencia de destello. Y la calidad la obtendremos con los diferentes modificadores que existen, como son ventanas, strip box, opta box, beauty dish, etc. La dirección dependerá del lugar donde coloquemos la luz. Y finalmente la luz disponible. Este tipo de luz está ligada con la luz artificial, con la diferencia de que esta no está diseñada especialmente para fines fotográficos, sino que su propósito es otro. Por ejemplo, iluminar una habitación, iluminar la vía pública, una fachada o con fines publicitarios. Ahora toca mirar bastantes fotografías y tratar de averiguar qué tipo de luz y qué características están ocupando. Así, cuando decidan crear una fotografía con ciertos acabados, sabrán el tipo de configuración que necesitan. Esto fue Fotocatlan.